Spadezer, Spadezer, Spadezer. No sabía que ya la gente sabía de la existencia de ese video. ¿La polla? ¡No! No, no creo que sea. Eso es totalmente falso. Que sepan que estoy haciendo muchísimo esfuerzo por ver a quien me está interrogando porque es que no veo nada. Sí, rodando. Bueno, entonces no. No, no, no. Te lo puedo asegurar. Pueden buscar mis antecedentes penales y no tengo uno solo. Hasta ahora. Me han... Sí me han encontrado, pero no me han puesto una multa porque los que me han encontrado no es la policía. Este... Soy muy afortunado, ¿no? Si no, ya tendría ahí un antecedente yo. Pero sí, yo creo que alguna vez me han visto. Alguna vez seguro que no me he podido aguantar en alguna carretera o alguna cosa de esas y sí, pues pasan coches y te ven ahí. Pero... Pero que me hayan reconocido o algo así, no. No sé ni qué es eso. Si me lo explicas lo voy a entender. ¿La joya? Sí. Ah, no, pues no me lo han dicho. Y si me lo han dicho, pues ni me he dado cuenta porque como no sé qué significa, no le habré puesto atención. Muchísimas. O sea, sí, cuando estoy de repente hablando ya trato de no estar preguntando, oye, ¿y eso qué significa? Porque yo estoy ahí interrumpiendo a todo el mundo. Pero hay muchas cosas que todavía me cuesta entender. Ciertas expresiones, palabras, pero... Pero al final, bueno, algo como que entiendo. Todas. Spitzer, Spacer, Spitzer. Bueno, la lista es larga, ¿eh? Muchas, muchas. Y no es tan difícil, es tal cual como se lee. Spitzer, Spitzer, Spitzer. Lo voy a decir tres veces. Spitzer, Spitzer, Spitzer. Es como un trabalenguas, ¿eh? Si lo dices cuatro, ya no puedes. No, no creo que eso es totalmente falso. Eso... Mira, a pesar de que canto, esto es como una revelación, ¿eh? Es que ya no me acuerdo. Pero creo que esa voz no era mía. O sea, en ese momento de niño, creo que no confiaron en mí y utilizaron la voz de alguien más, creo. No me acuerdo bien. Y es chistoso porque yo... Bueno, no soy cantante, pero tengo buena voz. Y me quitaron esa oportunidad. Así que no piensen que ese soy yo. Realmente si quieres, ¿eh? No, 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 no. Que me da mucha pena con gente. Es totalmente cierto. Hubo un doble de cuerpo. No, la verdad es que no. Sí soy yo, sí soy yo. Pero, no sé, también me esforcé mucho para eso. Eso no... Eso era para el personaje. Había que estar así físicamente. Así que hay que reconocer que soy yo y también reconocer ese esfuerzo que no es menor cosa. Es totalmente realidad. Eso sí es cierto. Es que era muy chistoso que... Que no sé, pues había que estar comiendo bien y todo. Y de repente, ya como por la última semana, este... Yo ya avisé y les dije, oigan, yo ya no puedo más. Necesito comer chocolates, pasteles, cosas. Y bueno, eso es totalmente cierto. No, no, no habría dinero que alcance. Bueno, por decirte un número. Un millón de euros. Nadie me los va a dar, así que... Totalmente cierto. Es totalmente cierto. Pero no sabía que ya la gente sabía de la existencia de ese video. Lo tengo bien guardado para que me siga contratando. No, no, porque si te doy una pista, te digo todo. Ya con un poquito vas a ver de qué va ese video. Sí, sí, también la extorsioné. La extorsioné mucho porque yo sabía desde el principio el supuesto final, pero yo le dije, oye, a mí ese no me gusta, yo quiero aparecer. Si no, le voy a tener que decir a todo el mundo de qué va el final. Y bueno, me dijo, bueno, pues ya te pongo para que no digas nada y no arruinemos la serie. No, la verdad que no. Pero es chistoso que nadie se esperaba ese final, ni nosotros. Nosotros dejamos de leer los capítulos poco antes del final del rodaje. O sea, como tres semanas antes del final del rodaje ya no leíamos los últimos capítulos. Así que fue sorpresa. Como no nos lo esperábamos, fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Nueva York? ¿Qué? Y sí, de repente nos fuimos a Nueva York. Ahí estábamos y la pasamos muy bien, la verdad. Como que nos emocionó mucho la idea de, ah, mira, vamos a rodar en Nueva York. Qué bonito, qué esto. Y tenemos las mismas dudas que toda la gente. No sabemos más. Así que ya se resolverán para esta segunda temporada. Muchas gracias. Salí librado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!